¡Hey parceros! ¿Qué más? ¿Cómo van? Bueno, creo que no hice la introducción en la mañana porque iba muy cogido de la tarde. Entonces pues la horita. Hoy era un día nada tranqui. Íbamos hacia el sector de Arepas. Algunos lo conocerán, otros no. Eso es por patios y la cadera. Entonces pues nada, ahí les mostraré un poquito pues cómo fue el entreno. Era un entreno tranqui, suave. Entonces nada, buen entreno con amigos y ya de eso se trataba hoy. Estamos acá en Belisarios. Un poquito escogidos de la tarde. Pero pues vamos a perseguir a ver si los alcanzamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Bueno ya acabamos antes del high en la recta. ¡Suscríbete! 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 Y al primero que nos encontramos, aquí, ¿quién? ¡Ah! Pues se quedó. ¡Allá atrás viene! Los otros van muy adelante, entonces no, de aquí a que los cojamos, toca escurcarnos muy feo. Y hoy es día de recuperación. Kiki, el tío pro, el tío magia, el próximo patrocinador de AC State Life, ¿no? Sí, cabalier, ya aceptó, quedó registrado en cámara, yo no sé, ahí están los dos codueños, el Cheo y el dueño. Ahí se fue. Acá vamos con el manito que se acaba de caer. Muestre, muestre las heridas de guerra. Y acá el profe que va a hacer unos intervalos. Hágale patrón. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope. No, pero así no gana la marcha. A tope patrón, a tope. No, 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 no. No, patrón. Al dente de las arepas. Bueno, hicimos una paradita técnica, entonces vamos a ir a alcanzar al grupo. Y los hemos alcanzado. Ya casi para coronar. Este es el alto de las arepas. Por la parte de Soco. ¡Vamos! 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 Chiroseado, pero la subió ártico. Chiroseado, pero la subió. 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 Ah, y pues intentaré subir un video semanal para que estén al tanto. Chiroseado, pero la subió. 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 Chiroseado, pero la subió.